Protagonistas de novela es uno de los reality show más exitoso de todos los tiempos. El programa ha sido gestor de varios romances entre personajes que hoy en día hacen parte de la farándula. El concurso en el que los participantes compiten por ganar la firma de un contrato con RCN Televisión ha sido testigo de varios amoríos. Sin embargo, son pocas las parejas que han sabido mantener su amor luego de terminar su ciclo en la casa estudio. Ahora veamos algunas de las parejas que se han formado en el reality del canal RCN. Cristina Hurtado y José Narváez Se conocieron en Protagonistas de novela 2003 donde comenzaron una relación que a la fecha sigue vigente. La presentadora del canal RCN y el actor se consolidan como una de las parejas famosas más estables de Colombia. Su matrimonio es tan sólido que además de responder por su hijo Juan José, el actor José Narváez también se hizo cargo de Daniel, el hijo que Cristina tuvo antes de conocerlo. Anacarina Soto y Pedro Palacio Su noviazgo comenzó en Protagonistas de novela 2002 y duró cerca de dos años. Ahora, Anacarina vive con el actor Alejandro Aguilar con quien tiene un hijo de varios meses. Mientras que Pedro se casó con la también ex protagonista de novela Sandra Mazuera. A quien se especula hubiera dejado por una rubia que se dedica a los bienes raíces de nombre Paula Maya. Sara Corrales y Nicolás Reyes Tuvieron una relación en Protagonistas de novela 2003 Luego, en 2004, ambos trabajaron en la novela Todos quieren con Marilyn. Su noviazgo acabó Y años después, Nicolás fue novio de la actriz Charik León A quien también dejó Sara, por su parte, estuvo involucrada en un triángulo amoroso con Robinson Díaz y Adriana Arango En la actualidad, vive en México Sara Uribe y Joan Álvarez Los pavasonsos, como se hacían llamar en Protagonistas de novela 2012 Terminaron su relación poco después de que ganaron y salieron del reality Sara entró a trabajar a RCN como presentadora Y regresó con su exnovio, el cantante Daniel Calderón Con quien recientemente volvió a cortar Mientras que Joan lleva un largo tiempo alejado de los medios Elianis Garrido y Sebastián Tamayo Se conocieron en Protagonistas de novela 2012 Tuvieron una relación de 3 años que dio de que hablar dentro y fuera de la casa estudio A pesar de que hace poco terminaron Ambos actores afirman Que fue una experiencia enriquecedora para sus vidas Además todavía se frecuentan Según ellos, para tratar temas alusivos a su mascota Manuela Gómez y Edwin Garrido Su relación fue una de las más polémicas en Protagonistas de novela 2012 Puesto que el actor mantenía una relación sentimental Fuera de la casa estudio No obstante, luego de finalizado el concurso Decidieron terminar Pues ambos aseguraron que no estaban preparados para tener algo formal A estos participantes de protagonistas de novela 2002 El amor únicamente les alcanzó lo que duró el reality Luego de salir de la casa estudio Cada uno tomó su rumbo Y por separado han alcanzado grandes logros Incluso Pedro lleva dos años casado Con la ex señorita Colombia Lucía Altana Cavi Garrido y Sergio Arevalo Tuvo una polémica relación de dos años Con el también ex participante Sergio Arevalo Pero dadas las circunstancias Y los chismes que inventaron sus fans La pareja decidió terminar su romance Jimena Córdoba y Tiberio Cruz Fueron una de las parejas de la primera versión del polémico concurso en el 2002 Pero duró poco tiempo No obstante, ambos personajes han pisado fuerte internacionalmente Y como no aprovechar este video para mostrarles a las parejas de la nueva versión de protagonistas 2017 En el programa se han formado 5 parejas de las cuales a pesar de que todavía no ha terminado el reality Solo dos permanecen estables Comenzamos con Laura González Y el barranquillero Andrés Altafuya Al parecer terminaron la relación Después de que la ex participante se diera cuenta De la coquetería que el costeño tendría con las otras participantes de la casa estudio Jairo Zapata y Paola Giraldo La relación llegó a su final Al parecer porque el caleño No soportó estar afuera de la casa estudio Y tener que ver las escenas comprometedoras que tenía la paisa Con el cantante Andrés Altafuya María Paula Moreno y Camilo Castellanos La pareja decidió terminar la relación Después de que la bogotana se enterara de que su reputación ante Colombia Estaba quedando sobre el piso Ya que a pesar de que la relación no era algo formal La psicóloga estaba viviendo con el youtuber Algunas cosas con las que los televidentes no estaban de acuerdo Jonathan Fierro y Laura Ojeda Quizá una de las parejas más polémicas A pesar de que la barranquillera fue una de las últimas eliminadas de la casa estudio La relación con el físico-culturista todavía se encuentra estable La pareja prometió continuar unida incluso después de que se termine el programa Y llegamos a una de las parejas que más llamó la atención La del youtuber Sebastián Flor Y la barranquillera Giselle Rada A pesar de una gran diferencia de edad La pareja vivió varios momentos especiales Dentro de la casa estudio Sin lugar a dudas es una de las parejas que seguirá firme Después de que se termine la nueva versión de protagonistas 2017 Este fue un video hecho con calidad Amazon Chains ¿Y tú con cuál de estas parejas te quedas? ¿Y tú con cuál de estas parejas te quedas? ¡Nos vemos!